Acá tengo más información sobre el caso Didi Combs, quien cada vez involucra y compromete a más personas. Una acusadora de Epstein, ya saben Jeffrey Epstein, a qué se dedicaba, afirma que Didi, Didi Combs, Sean Didi Combs, pensó que era invencible antes de la investigación por tráfico. Voy a evitar decir o mencionar algunas palabras que puedan afectar el funcionamiento del video, porque ustedes ya saben lo sensible que es esta plataforma. Sean Didi Combs enfrenta cargos federales por tráfico y extorsión. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la nota, que en este caso está consignada en la página web de Fox News. El multimillonario y bad boy, chico malo, del hip hop, Sean Didi Combs, ha sido comparado con el fallecido financista de tráfico, Jeffrey Epstein. Ya saben que cuando diga yo tráfico, quiere decir tráfico, ¿no? Con S. Pero una persona cree que hay una gran diferencia entre estos dos poderosos jugadores. Esta nota está traducida directamente del inglés. En inglés quiere decir players. Bueno, tiene mucho sentido en español. Pero digamos que ya se están empezando a tejer paralelismos entre ambos. Jeffrey no era un secreto público, dijo a Fox News Digital Lisa Phillips. Una modelo dijo que Epstein la agredió, ¿no? En términos ya saben, en su isla privada. Jeffrey estaba en la sombra, dijo. Solo algunas personas sabían lo del tráfico. Era muy inteligente, mucho más inteligente que Sean Didi Combs, dijo, ¿no? Mucho más inteligente. Lo que está queriendo decir es que Jeffrey Epstein había tejido toda una red subrepticia, asolapada, que era básicamente invisible. Sin embargo, Sean Didi Combs no tenía ningún problema en dejar saber a la gente que estaba alrededor de él a qué era a lo que se dedicaba. Aquí aparece una foto de Sean Combs. A ver más. Vamos a ver qué es lo que dice en la nota. Phillips, que ahora trabaja como cazatalentos en Select Models Los Ángeles, tiene un nuevo podcast. From Now On. En él, su objetivo es crear conciencia sobre la trata de personas. También hablará con otras sobrevivientes en los próximos episodios. Phillips afirmó a Fox News Digital que durante años hubo rumores sobre el supuesto comportamiento de Combs. Rumores que, dijo, eran bien conocidos dentro de la industria de la música. ¿Cuántas personas han pasado por las fiestas de Sean Didi Combs? Jennifer López ha estado ahí, obviamente. Leonardo DiCaprio ha estado allí también. Obviamente Justin Bieber, de quien se está hablando muchísimo en estos días y a quien se le ha visto también saliendo de un restaurante hace poquito y saliendo de una iglesia también hace poco, una iglesia evangélica a la que él asiste. Y ahora la gente también está empezando a tomar conciencia sobre el tipo de letras que Justin Bieber empezó a cantar de un tiempo a esta parte. Los mensajes subliminales que ha estado dejando entrever ahora tienen más sentido. Mucha gente ya se está empezando a solidarizar de una manera bastante más profunda con el propio Justin. Volvamos a la modelo que habla sobre el caso Sean Didi Combs. Cuando era modelo a principios de los años 2000, sabía todo sobre las mujeres maltratadas por Sean Combs, afirma Phillips. O íbamos hablar de ello. La gente hablaba de ello. Creo que él simplemente pensaba que era Dios y que por encima de todo no le iba a pasar nada. Pues lamentablemente ya le está pasando. Y ahora es precisamente cuando lo están tratando de cuidar más, porque se presume que hay intereses interesados, valga la redundancia, intereses interesados, en que desaparezca de una buena vez. Porque debe tener mucha información que podría dañar la millonaria carrera de muchas gentes en la industria. Phillips señaló que Combs y Epstein se movían en círculos muy diferentes, pero afirmó que el modus operandi sigue siendo el mismo. Cuando tienes ese tipo de riqueza, poder, encanto e influencia para hacer que las cosas sucedan para la gente, muchos hombres no abusan de ello, pero los depredadores sí. Según Phillips, el caso en curso sirve como advertencia de que la trata es un problema constante que va más allá del mundo del espectáculo. Se llevan a estas jóvenes y fingen que le están haciendo un favor, pero no, las están enviando a sus amigos, socios y otras personas poderosas, explicó. La víctima piensa, vaya, voy a conocer a fulano de tal, pero no, te están enviando para que se aprovechen de ella, para la satisfacción, ya saben de qué índole, de otra persona. Te están traficando, te están subiendo a un avión o te están enviando un Uber, lo que sea, pero te están enviando a otra persona. Según una acusación sensacionalista, Combs, de 54 años, está acusado de ser líder de una organización criminal. El magnate de los medios caído en desgracia se declaró inocente en un tribunal federal de Manhattan de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico, ya saben de qué índole. No solo se le negó a Combs la fianza propuesta, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares era lo que iba a pagar Sean Diddy Combs a cambio de su libertad. O sea, ¿cuánta plata puede tener este tipo que iba a pagar por su libertad? 50 millones de dólares. Sin embargo, se lo negaron. También fue puesto en prisión preventiva y enviado a prisión inmediatamente después de la audiencia. Combs fue acusado oficialmente de asociación delictiva, tráfico, por la fuerza, fraude o coerción y transporte para ejercerla. Si es declarado culpable, se enfrenta a un mínimo de 15 años de cárcel o a una pena máxima de cadena perpetua. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso Justin Bieber empezara a hablar y contara todo lo que le ha sucedido? ¿Qué pasaría? Yo creo que esta es una conversación que en este momento él está sosteniendo con su esposa, quien se ha convertido en uno de sus principales apoyos y no el principal apoyo. ¿Por qué valgan verdades los padres de Justin Bieber al otorgarle la patria potestad a Sean Combs durante 48 horas, cuando apenas tenía 14, 15 años? No, no parecen ser los padres más responsables del mundo. Combs supuestamente distribuía una variedad de sustancias controladas a las víctimas en parte para mantenerlas obedientes y dóciles. A veces, sin que las víctimas lo supieran, Combs guardaba videos que filmaba de víctimas participando en actos con trabajadoras de este tipo, ya saben. Después de los freak-off, este es el nombre de las fiestas que tenía Sean Combs. Combs y sus víctimas normalmente recibían líquidos intravenosos para recuperarse del esfuerzo físico y continuar el consumo, ya saben, de estupefacientes, según los documentos. Phillips afirmó haber visto cámaras de video en la casa de Epstein. En este momento, Phillips dijo que, como muchas de las presuntas víctimas de Epstein, tenía miedo de hablar. No fue hasta la muerte de Epstein que Phillips lamentablemente ganó el coraje para hablar, dijo Phillips. O mejor dicho, dijo. Phillips dijo además que tampoco fue hasta la muerte de Epstein que se enteró de que había muchas otras personas como ella. La mentalidad es, si yo caigo, caerán todos, dijo Phillips, sobre por qué creía que Epstein tenía cámaras por todas partes. Claro, lo que utilizaba era cámaras por todos lados para poder chantajear, extorsionar a la gente. Y se cree, todo el mundo lo dice, que es la misma figura, el mismo patrón, el que viene utilizando, en este caso, John Diddy Combs. En sus casas, todo tendría que haber estado grabado y habrían cámaras por todos lados. Se habla de videos. Se habla de videos en donde participan famosísimas figuras del mundo del espectáculo. En toda esta situación. Creo que Jeffrey lo hizo porque tenía una conexión más profunda y profunda con políticos y personajes muy poderosos que abusaban de mujeres jóvenes. Creo que Jeffrey lo hizo más bien para protegerse a sí mismo. Cuando Jeffrey supo que iba a caer, supo que eso lo protegería, reflexionó Phillips. Quería salirse con la suya. En el caso de John Combs, hay personas que están rindiendo cuentas o al menos estamos arrojando algo de luz sobre quiénes son esas personas. Fox News Digital se comunicó con el abogado y el portavoz de Combs para solicitar comentarios. En el año 2019, Epstein fue acusado de abusar de decenas de niñas. Se trató de un caso presentado más de una década después de que el acusado llegara en secreto a un acuerdo con fiscales federales para desestimar acusaciones casi idénticas. El gerente de fondos de cobertura de 66 años alguna vez se relacionó con algunas de las personas más poderosas del mundo. Sin embargo, ese año su vida de lujo se redujo a una jaula de hormigón y acero en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York. El financiero caído en desgracia estaba bajo observación psicológica por un intento de suicidio que le dejó el cuello magullado y raspado. El 10 de agosto del 2019, Epstein perdió la vida. Se le encontró sin vida. El organismo de control del Departamento de Justicia dijo que una combinación de negligencia, mala conducta y fallas manifestadas en el desempeño laboral por parte de la Oficina Federal de Prisiones y Trabajadores de la Cárcel le permitieron a Epstein quitarse la vida. En una declaración a Fox News Digital, un portavoz de Combs dijo, El señor Combs está fuerte, saludable y concentrado en su defensa. Está comprometido a luchar en este caso y tiene plena confianza tanto en su equipo legal como en la verdad. Es lo que han dicho. Habría que ver. Habría que ver si realmente tiene esa fortaleza porque la prisión va a ser destructiva y lo va a milanar en cualquier momento. Y no sabemos si haya alguna otra o algún otro estímulo externo que lo obligue a una condición parecida a la de Epstein. Porque tiene mucha información. Combs había sido previamente colocado bajo vigilancia rutinaria por riesgo de, ya saben, quitarse la vida. Pero el domingo fuentes le dijeron a Fox News Digital que está fuera de vigilancia por riesgo de quitarse la vida y ha estado recibiendo visitas de miembros de su familia. Le han cambiado la vigilancia. Ojo a, ojo lo que están diciendo. Phillips testificó en un caso civil en el 2022 que involucra a Virginia Jufre quien dijo que Epstein la había traficado, informó USA Today. Según el medio, Phillips también se presentó como Jane Doe bajo la ley de supervivientes adultos. Por otra parte, recibió un acuerdo en un caso que involucraba a J.P. Morgan Chase y compañía y acusadoras de Epstein, señaló el medio. Hoy Phillips espera que su podcast y su historia arrojen luz sobre cómo la trata puede afectar a cualquier persona. No se trata simplemente de que una furgoneta blanca te detenga, agarre a una niña de 13 años, la meta en el coche y la envíe a Dubái. No, explicó, no hay gente, no, hay gente poderosa que se aprovecha de tus aspiraciones y ambiciones. Claro, lo que está diciendo es de que no solamente hay que concentrarse en ese tipo de trata en donde se llevan a una persona que encuentran en la calle, sino a gente que legítimamente quiere progresar y cree en su inocencia que pueden hacerlo a través de conexiones, sin imaginar que esas conexiones en ese caso van a tener un precio. Hay quienes envían a muchos jóvenes a la misma persona, continuó, están traficando contigo y estoy muy contenta de que esto salga a la luz. Necesitamos entender qué está pasando realmente. Hay mucha educación que debe impartirse. Bien, estas son las similitudes que encuentra en este caso esta persona entre el desempeño de Sean Diddy Combs y Epstein, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos aquí en este momento. Y bueno, vamos a ver cómo es que se van desarrollando las cosas porque empieza a involucrar a más personas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el siguiente video.